Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy yo Lucas Reigns, bienvenidos a la hora de Super Mario Maker, si, así es, la hora de Mario Maker. Total, que estaba aquí mirando niveles y me he encontrado este de primer plano, vale, niveles mundiales y tal, que es de un japo. Lo había jugado antes, había hecho un vídeo, pero lo he vuelto a hacer, porque os decía que yo este título hay algo raro que no se entendía, hay algo raro de avisando, ¿no? Y no lo entendía muy al principio, es prácticamente que debemos de correr hacia delante sin pararnos, ¿vale? Así que es lo que vamos a hacer, tenemos que desde el principio, vamos corriendo y nada, nada, vosotros para adelante y el de correr pulsado, el de correr pulsado y para adelante, a tope, sin parar, sin pensarlo. Este nivel está mucho más currado que los niveles que hemos jugado de pasar este nivel sin pulsar ningún botón, aquí tienes que estar todo rato pulsándolo y el tío lo ha hecho todo milimetrado. Toma, 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 pastilla de goma, milimetrado y todo al detalle, increíble, guapísimo, vaya. Ahí te lleva mi estrella y para adelante que nos vamos, ¿vamos? Vamos a jugar otro nivel, ¿qué nivel veremos por aquí? A ver que yo vea, podemos jugar los tres primeros incluso, o no sé, según veamos como de chulo está. Este dice que es una caverna de hielo, ¿no? Venga, vamos a jugar, a ver qué tal. A ver si no me he complicado, parece que tiene estructuras chulas, ¿eh? Eso parece, muchos colores, ¿no? Ah, he tenido un Super Mario Bros. también. Claro, son niveles acuáticos. Uh, parece chungo, ¿eh? Vamos a ver cómo va esto. Yo me he ido para atrás y yo para atrás no sé qué hay, ¿eh? A ver esta que no está aquí, esta mujer que no está aquí ocultando, ahí tirando para atrás. A lo mejor tenía que haber tirado para adelante y todo y después vuelve para atrás. No lo sé, no lo sé. Vamos a ver. Alejao. ¡Uapa! ¡Que me resbalo! ¡Uapa! ¡Que me resbalo! Mira, mira. Aquí hay algo, ¿no? Un setazo bueno. Y ahora aquí que nos metemos caída de nuevo. Vale, a otro... Una vida que aquí no sé prácticamente para nada las vidas, pero bueno. Otra vez volvemos aquí al mismo sitio, ¿no? Bueno, esta debió volver porque ¿sabes lo que voy a hacer con esto? Vaya mierda, ¿eh? Debería haberlo sabido que son monedas. ¡Qué chungo por ahí, ¿no? Vaya, por ahí se ha hecho maceta, ¿o qué? ¡Hola! ¡Hola! No sé muy bien en qué consiste esto. ¿Quieres que...? ¡Hostia puta! Hostia, este nivel es chungo, ¿eh? Yugulines, ¿eh? Esto... Ahora sí. Ahora sí lo hemos completado, ¿eh? Mira, nos dan aquí siempre ya... Cositas de esta y todo, ¿eh? Ahí me dispara la gilipollas y todo allí arriba, ¿eh? La bala que se va a destruir. Dios acepta como bota, ¿eh? Bota, bota, mi pelota, bota, bota. Anda, le corrobótelo. Aunque más me gusta, tengo que admitir lo que más me gusta, pegar... Pegar... Pegar con el fuego. ¡Hostia puta! Ah, vale, pero voy a meterlo por aquí arriba. Vale, vale, vale. La verdad es que está bastante bien construido esto. Anda, que vaya mierda, ¿eh? No me ha andado de milagro, vamos. Nada, metete por la puerta, ya está. Aseguí está un setorrito, ¿eh? Ahora hay que coger seta. Eh, pues mira, lo hemos completado, Yulugines. ¡Yuhuu! ¡Mario time! Pues nada, me voy despidiendo ya. Esto ha sido todo y hasta la próxima, Yulugines. Suscríbete, dale a like, compártelo. Si también comentas con pasión, te contestaré. A la de una, a la de dos y a la de tres.